Saludos para todos, aquí les saluda su compa el Junior de Modesto. Les encargo que se suscriban al canal y me sigan en todas las redes sociales como el Junior de Modesto y que también dejen su like y su comentario en el video. Y hoy les traigo un nuevo tutorial de la canción First Love de Oscar Ortiz y Edgardo Núñez. La canción está en tono de re en un acordeón de mi y usa el registro master. Y como siempre, primero la demostración y ahorita explicamos la canción paso a paso. Empezamos con el tutorial. La primera parte es así. Esta parte debe de sonar así. Y luego Más despacio Entonces debe ir sonando así. Y luego sigue esto. Tres veces Tres veces De nuevo, más despacio Entonces debe ir sonando así esta parte Ya con todo, hasta ahorita debe ir sonando así la canción Y luego la última parte es esto. Y luego la última parte es esto. Empezamos aquí. De nuevo, más despacio 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 Más despacio. Y acabamos aquí. Más despacio. Y es todo para el tutorial. Ya que tenga la canción aprendida, debe de sonar así. Más despacio.